A comienzos del siglo XIX, existe en Zaragoza, uno de los cinco hospitales más grandes de España. El conocido como Hospital General de Nuestra Señora de Gracia, cuyo lema es Casa de los Enfermos de la Ciudad y del Mundo. Acoge entre sus muros, a los dolientes del reino, y de los territorios colindantes. Para situar sus inicios, hay que retrotraerse al reinado de Alfonso V de Aragón, quien en 1425, otorga licencia para su construcción. Durante siglos, el hospital colinda con el convento de San Francisco, y con la Casa de Comedias, que extienden sus fachadas a lo largo del coso, en el espacio que hoy ocupa el Banco de España. En el año 1800, el Hospital General coexiste con otras instituciones similares, como la Casa de Convalecientes, el Hospital de Peregrinos, y el Hospitalico de Huérfanos. El gobierno del hospital, recae en la sitiada. Denominación que históricamente se le asigna a su junta de gobierno, integrada por miembros de la nobleza, autoridades del clero y funcionarios. A principios del siglo XIX, la institución acoge a 400 pacientes, 200 locos, 600 expósitos, y 80 tiñosos, cuidados por 240 empleados. La sitiada, tiene conocimiento de unas comunidades de personas piadosas, conocidas como hermandades, que realizan labores asistenciales con huérfanos y enfermos, en diferentes lugares de Cataluña, especialmente en el Hospital de la Santa Cruz, de Barcelona. La institución zaragozana, considera que esas hermandades pueden ser útiles, para la gestión cotidiana del centro sanitario. Contactan con el padre Juan Bonal, vicario del Hospital Catalán, que llega a Zaragoza en otoño de 1804, asumiendo el compromiso de organizar dos hermandades. Retorna a Barcelona, con el propósito de reclutar voluntarios. Tras una azarosa travesía en carros por el Camino Real, el 28 de diciembre de 1804, 25 voluntarios llegan a la capital del Ebro. Se trata de una hermandad masculina y otra femenina, con doce integrantes cada una de ellas. La encabezan el padre Bonal, que va a ejercer de capellán del hospital, y la hermana de la caridad, María Raffles, que por aquel entonces tiene 23 años. Su primera visita, es a la Virgen del Pilar. Y de allí se dirigen a Nuestra Señora de Gracia, donde son recibidos por la sitiada, y por los propios vecinos de la ciudad. En 1806, la madre Raffles y otras hermanas comparecen ante la sitiada, para realizar una prueba que las habilite en la práctica de flebotomías o sangrías, prueba que superan a plena satisfacción. En el Museo de la Madre Raffles, se conserva el instrumental que utiliza. Por aquel entonces, las hermanas ni se imaginan el terrible futuro que les aguarda. El 15 de junio de 1808, tropas francesas, mandadas por el general Lefebvre, llegan a Zaragoza con el propósito de conquistar la ciudad, a la que someten a un terrible castigo, tratando de violentarla por las puertas del Carmen, del Portillo, y de Santa Engracia. Fracasan en el intento, sufriendo en la conocida como Batalla de las Heras, Abundantes Bajas, que obligan a los galos a replegarse. El 27 de junio de 1808, el mismo día en el que llegan a la ciudad tropas dirigidas por el general Verdier, para hacerse cargo del asedio, el polvorín del Real Seminario de San Carlos explosiona, saltando por los aires buena parte del barrio de la Magdalena. Tras más de mes y medio de enfrentamientos, en la noche del 31 de julio al 1 de agosto, se inicia el gran bombardeo de la ciudad, que se prolonga durante varios días. En la noche del 3 de agosto, Nuestra Señora de Gracia salta por los aires. Los locos se desperdigan por las calles de la ciudad, llegando a introducirse en el campamento enemigo. Tras ellos van las hermanas de la caridad, con la madre Raffles a la cabeza. Cuenta Benito Pérez Galdós, que los enfermos, viendo que los techos se les vienen encima, se arrojan al exterior por las ventanas. En la calle, un demente se sube a la cruz del coso, desde donde afirma ser el Ebro, y que anegando la ciudad va a sofocar el fuego. Los franceses se apoderan del hospital y del convento de San Francisco. Empieza la guerra en el coso. El intendente Calvo de Rozas, dispone la evacuación total del centro sanitario, mudándose unos quinientos internos a la Real Audiencia, las mujeres a la lonja, y otros a la casa de Esmir o a la del conde de Belchite, y a otras viviendas. Allí permanecen hasta que se dispone el traslado definitivo a la casa de Misericordia. El 4 de agosto, los galos entran en el convento de San Francisco, y en el hospital. Los dolientes que no han podido escapar, son asesinados por los franceses, o trasladados a Torrero, al campamento invasor. El varón Leyen, da su propio testimonio de los acontecimientos, afirmando que encuentran a los dementes encadenados, y metidos en unas jaulas diminutas, en las que no pueden ponerse en pie. Durante los sucesos de ese día, el general Verdier sufre una herida de bala en el muslo, siendo sustituido por Lefebvre. Los galos se hacen con el coso, por donde avanzan sin ningún tipo de resistencia, con los fusiles cargados, y las bayonetas caladas, precedidos de los oficiales y tambores. Palafox, creyendo que la ciudad está perdida, abandona a los zaragozanos a su suerte, y huye al galope por el puente de piedra, acompañado de calvo de rozas, sus oficiales del Estado Mayor, y un destacamento de jinetes. Le encomienda la defensa de la plaza, a Antonio Torres Jimeno. Pero el pueblo reacciona, y les hace frente en la Magdalena, en el Portillo, y en Arco Cinegia. Y por último, enroda la ciudad. El coso es recuperado nuevamente, y los franceses, desconcertados, se ven obligados a trincherarse en el convento de San Francisco, y en el hospital, que lo transforman puntualmente en su cuartel general, al mando de Lefebvre. El hospitalico de huérfanos, en la Magdalena, también queda seriamente dañado a finales de junio. El 14 de agosto de 1808, los franceses se retiran, concluyendo el primer sitio. Es momento de tratar de recomponerse del desastre. Las carencias son tantas, que las hermanas de la caridad se desperdigan por la ciudad, demandando alimentos y ropa. A finales de octubre, Palafox decide trasladar a los expósitos y a los dolientes civiles, al hospital de Convalescientes, permaneciendo los enfermos castrenses en la Casa de la Misericordia, que se convierte en hospital militar. A comienzos de diciembre, se materializa el traslado al hospital de Convalescientes, que termina recibiendo la denominación que tenía la antigua institución, pasando a ser conocido como Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Denominación que se mantiene en la actualidad, estando plenamente operativo en la calle Ramón y Cajal. En el interludio de los sitios, las aguas del canal están contaminadas, por lo que no puede hacerse uso de ellas. El día 6 de diciembre de 1808, ya se habla en algunos documentos de la epidemia de calenturas pútridas, que hay en el hospital militar. Con los hospitales abarrotados de enfermos, el 21 de diciembre, los franceses sitian la ciudad por segunda vez. La madre Raffles, informa a Palafox, de la saturación que sufre el Hospital de la Misericordia, en el que se hacinan más de 6.000 pacientes, viéndose en la necesidad de trasladar a los militares, al convento de San Ildefonso. Así se hace el 22 de diciembre, creándose el que en el futuro es conocido como Hospital de Sangre de San Ildefonso, que está en funcionamiento durante 150 años. Otros enfermos son alojados en casas particulares. Señala la monja, que la peste ha venido a agravar la situación, de las personas que están bajo sus cuidados, lo que justifica su decisión, de presentarse ante las autoridades galas, para demandarles alimentos. Con dos hermanas, sube al monte de Torrero, a pedir agua y comida, ya que ni pagando se puede conseguir agua en la ciudad. Lo cierto es que los zaragozanos, ven con una cierta prevención esos encuentros con los invasores, pues sospechan que las monjas le pasan información al enemigo. En cuanto al padre Bonal, el varón de Leyén deja testimonio de su heroísmo. Relata que el 6 de enero de 1809, atraviesa las trincheras de la Raval, y colocándose frente a los franceses, con un crucifijo en la mano, les ruega que dejen de atacar a una ciudad que está bajo el divino amparo de la Virgen del Pilar. Los centinelas se burlan, y disparando al aire, le obligan a retirarse. El 26 de enero, el Pilar está abarrotado de enfermos y heridos, que se acomodan en el templo con sus propias camas. Otros, se instalan en los soportales del mercado, sometidos a las inclemencias del invierno. A comienzos de febrero, las calles están atestadas de cadáveres. El escorbuto se señorea de la ciudad. Muchas personas, mueren por gangrena, a causa de la falta de asistencia médica, y medicación. El hospital de San Ildefonso, y el de Misericordia, son bombardeados, resultando casi imposible la evacuación, ya que las milicias están combatiendo por las calles. El 6 de febrero, se coloca una gran mina debajo del hospital de Nuestra Señora de Gracia. Aunque durante el primer sitio ha sido muy castigado, amplias partes del mismo siguen en pie. Y en las salas y corredores, centenares de hombres armados, impiden a los franceses llegar al coso. Tras ocupar el hospital, desde sus profundos sótanos, los zapadores franceses abren nuevos túneles, que se extienden bajo la calle de Santa Engracia, y el monasterio de San Francisco. También se producen violentos enfrentamientos, en el entorno del orfanato, donde un grupo de zaragozanos, se ha hecho fuerte. El 7 de febrero, los franceses minan el edificio. Cuando entran, descubren que las camas y suelos, están repletos de cadáveres y heridos, que no han podido ser evacuados. El 15 de febrero, Palafox contrae el tifus. La capitulación de la ciudad se firma el 20 de febrero. 12.000 zaragozanos, sobreviven a los dos asedios. Antes del primer sitio, la capital del Ebro cuenta con 55.000 habitantes. Tomada la ciudad, la junta de gobierno del hospital de Nuestra Señora de Gracia, pasa a ser dirigida por afrancesados, que se muestran muy hostiles con Bonal y Raffles, a los que someten a todo tipo de humillaciones. El padre Bonal, es obligado a recorrer todo el país, recabando limosnas para el sostenimiento del hospital. Tarea a la que se dedica hasta el día de su muerte. Que acontece el 19 de agosto de 1829, en el santuario de Nuestra Señora del Salz, ubicado en el término municipal de Zuera. Sus restos se trasladan a Zaragoza, siendo enterrado en la cripta de la iglesia del hospital de Nuestra Señora de Gracia. Por su parte, la madre Raffles se compromete con la defensa y cuidado de los prisioneros, que son maltratados y expuestos a ser condenados a muerte, en cualquier momento. Se esfuerza por conseguir indultos, e incluso colabora en la huida de algunos de ellos. El 9 de julio de 1813, los franceses abandonan definitivamente la ciudad, y la madre Raffles comienza a encargarse de la inclusa. Ella, y el resto de hermanas, son objeto de continuas incomprensiones, en los años siguientes. Durante la primera guerra carlista, acontecida en la tercera década del siglo XIX, la madre Raffles es detenida y encerrada en la cárcel de predicadores, bajo la acusación de complicidad en la conspiración contra la reina regente, María Cristina de Borbón. Se estima que Mosén Antonio Nerín, fabrica en el hospital balas y cartuchos, sirviéndose de una pieza de plomo, de considerable tamaño, facilitada por la propia religiosa. La realidad es que la utiliza para cortar flores artificiales, a cuya elaboración es muy dada. Dos meses después, sale de la cárcel. Y cuando se dicta sentencia, un año más tarde, es desterrada, trasladándose al convento que la congregación tiene en Huesca, permaneciendo en esa ciudad durante seis años. Retorna a Zaragoza en 1841. Fallece el 30 de agosto de 1853, con 71 años de edad, siendo depositados sus restos, en la cripta de la iglesia del hospital. En 1901, el Ayuntamiento de Zaragoza, nombra héroes de la caridad, al Padre Bonal, y a la Madre Raffles, siendo beatificada esta última en 1994, por el Papa Juan Pablo II. La sede de la congregación, obra del arquitecto Juan Bravo, se encuentra en la calle Madre Raffles, próxima a edificios tan relevantes para la institución, como el propio hospital de Nuestra Señora de Gracia, el edificio Pignatelli, o el cuartel de San Genis. En la actualidad, los restos de la Madre Raffles y del Padre Bonal, se conservan en la iglesia conventual. La sede de la Madre Raffles y del Padre Bonal. Fue la Mesopotamia de la Madre Raffles, la Madre Raffles y del Padre Raffles y del Padre Raffles y del Padre Raffles. CC por Antarctica Films Argentina